Si tú planeabas puedes olvidar el plan Te digo ya que no, que no saldrá Aquí y ahora como norma universal Mi nueva religión, la impermanencia Momentismo absoluto, vivo minuto a minuto Al futuro no he dejado avance El ayer me atlomentaba, el mañana me asustaba Solo creo en el momento actual Todo lo demás se queda en pura fantasía Carpetilla es la única verdad Tenemos que seguir burlando por venir Lo que será, será Si te creías inmutable y racional Cometes un error elemental El día a día como sola realidad No cuenta más que hoy La impermanencia, momentismo absoluto Vivo minuto a minuto Al futuro no he dejado avance El ayer me atlomentaba, el mañana me asustaba Solo creo en el momento actual Todo lo demás se queda en pura fantasía Carpetilla es la única verdad Tenemos que seguir burlando por venir Lo que será, será Y no me permito previsión ni profetía La tendencia viene siendo improvisada No voy a discutir Es tiempo de vivir Lo que será, será Nueva religión La impermanencia, momentismo absoluto Vivo minuto a minuto Al futuro no he dejado avance El ayer me atlomentaba, el mañana me asustaba Solo creo en el momento actual Y no te esfuerces en soñar Castillos en la arena Ni entre decir dónde vendrá No vale ya la pena El ayer me atlomentaba, el mañana me asustaba Solo creo en el momento actual Todo lo demás se queda en pura fantasía La carpetilla es la única verdad Tenemos que seguir Es tiempo de vivir Lo que será, será Gracias Muchas gracias a todos los que estáis aquí esta noche Y también a los que estáis colaborando A través de vuestras casas Queda un año por delante Esto es solo el comienzo Muchas gracias a todos Gracias 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 a todos los que estáis aquí Gracias a todos los que estáis aquí